Quiero compartirles esto porque hay muchas estafas en internet y este es uno de mis perfiles que tengo de TikTok, ¿ok? Y miren, acá pues pueden ver, esta es una de mis cuentas que yo tengo y además de eso quiero que vean cuáles son mis cuentas oficiales. Mis cuentas oficiales son estas que están acá, estas cuatro que están en la parte de arriba, ¿ok? Esas son mis cuentas oficiales y ahora si vamos y vemos cuántas cuentas hay, pues miren, acá voy a buscar esto y voy a buscar usuarios. Miren la cantidad de cuentas que hay creadas, que todas estas son falsas, que no son mías y lo peor de todo es que si ingresamos a una de estas cuentas, podemos ver que están haciendo llamados a inversiones en Forex o que les escriban por interno, esta no soy yo, estas no son mis cuentas oficiales e inclusive lo que voy a hacer en este momento es comenzar a denunciar estas cuentas para que pues ojalá que TikTok pues también y otras redes sociales bloqueen porque están engañando, están usurpando lo que es mis derechos de autor y además haciéndose pasar por mí. Entonces voy a comenzar en este momento y así es que se denuncian cuentas cuando pues se están haciendo pasar por ti. Suplantación de identidad, ¿a quién? Pues a mí me están suplantando y le doy enviar. Y así voy a ir por cada una de estas cuentas para que no suceda eso, ¿ok? Así que ya quedan advertidos, gente. Solamente mis cuentas oficiales son estas que les voy a mostrar acá, ¿ok? Estas cuatro, ¿ok? Esas son mis cuentas. Y es que miren, hay cuentas y les voy a mostrar para que vean y no se dejen engañar, ¿ok? Por lo menos esta cuenta y acá están enviándolos a Telegram. Esto no soy yo, por favor. Esto no lo hagan. Estas son cuentas pues que quieren estafar a las personas haciéndose pasar por mí. Así que pues las estoy denunciando y pues no caigan en esto, ¿ok? Mis cuentas oficiales ya saben cuáles son.